Muy bien, 8 minutos pasaron de las 13 horas como lo habíamos anticipado. Ya está aquí con nosotros Ramón Dupuy para comentarnos cómo va este caso por su nieto fallecido. ¿En dónde vamos a consultarle todo? Tuvo una mañana agitada. Ramón, ¿cómo le va? Bienvenido al matutino. Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia y un gran abrazo para ustedes. Sí, una mañana media agitadita. Bueno, ¿por dónde anduvo? ¿Qué se pudo hablar? No conozco muy bien acá, pero bueno, fuimos recibidos por una diputada provincial. Creo que es en la Cámara de Diputados. Sí, en la legislatura. Bueno, tuvimos que suspender una reunión impronta que teníamos. Estuvimos en la Corte Suprema presentando un recurso para una jueza que está desempeñándose mal en sus labores. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa sobre ese recurso. Muy bien, para repasar y entender todo lo que está sucediendo, para que nuestra audiencia sepa también, nos referimos a la jueza Ballester, en donde menciona que es la principal culpable del asesinato lamentable de su nieto. ¿Nos puedes comentar cómo sucede esto? Bueno, a lo mejor la audiencia lo toma mal, pero para mí es la tercera asesina de Lucio. No material, sino ideológica, porque esta jueza entregó a Lucio sin mirar siquiera el expediente, sin hacer un socio ambiental, ni siquiera preguntar dónde lo iban a llevar a Lucio. Después de 7 falsas denuncias que recibimos, logró la progenitora recuperar a Lucio, y la respuesta de la jueza fue la madre, la madre, y no va a estar mejor con la madre. No, al año y 3 meses me lo traen en un cajocito a Lucio. Entonces está muy claro que la jueza entregó a Lucio con ideología de género. La jueza actualmente volvió a desempeñarse en sus labores de manera normal. Sí, por supuesto, se le hizo un jury de enjuiciamiento, donde hubo una comisión de 5 personas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ya sabíamos que ese voto era perdido. No así con las dos diputadas provinciales, una del partido justicialista, otra del partido opositor, que era el radicalismo, y dos miembros del colegio de abogados, que fueron 4 votos a favor de la jueza y uno en contra, que fue del partido justicialista, la diputada. Recordemos que no solamente esta jueza es la que estaba imputada en estas 5 causas, sino que también la asesora de menores, ¿verdad? Correcto, al jury se le hizo a la asesora de menores Elisa Catán y la jueza Ana Clara Pérez Basister. ¿Cuáles fueron los 5 motivos por los que se los imputaron? Los principales, porque fueron muchísimos. Te puedo enumerar un montón, pero lo fundamental es que se escuche el niño, y el niño no fue escuchado, Lucio no fue escuchado, no fue llamado ni tenido en cuenta, ni siquiera la jueza se dignó a verlo a Lucio, ni la asesora tampoco. El padre no fue citado, o sea que los dos más perjudicados en el caso de Lucio fue Lucio y Cristian, que los dos no fueron citados a ninguno de los dos, lo apartaron del expediente por una comunicación con la tía, que era Leticia, mi nuera, que lo tenía a cargo, que le comunicó que se iba a entregar a Lucio. Eso no sucede y lo dejaron asentado como notificado a Cristian. El tercer asesino no se le dio vista al equipo del disciplinario. Muy simple, si le hubiesen dado vista al equipo del disciplinario, se hubiesen dado cuenta que Lucio ahí no podía estar. No se evaluó la progenitora cuando se le presentaron los informes médicos, psicológicos, que le costaba asumir el rol de mamá. Te puedo enumerar miles de casos de que se cometieron gravísimos delitos con Lucio. Bueno, fue una cadena de errores que terminó en lo peor, en lo más trágico. Se la hace peor. Exactamente. ¿Cuál es el propósito de ustedes, de la familia, de la comunidad, para que esto no siga sucediendo? Muy simple, no es que dar un ejemplo, sino aquellos jueces de familia que actúan mal deben ser juzgados, no son seres humanos que se equivocan, por supuesto, como todos, pero ¿sabés qué buena persona te hace cuando das un paso para atrás y te dicen me equivoqué, perdón? Lo hace mejor persona. Y lamentablemente hoy por hoy hay jueces de familia que siguen entregando a los chicos a un progenitor o al otro, idóneamente con ideologías. Y la ideología de los niños no debe existir. ¿Qué le podría decir a esas familias, padres, madres, que están pasando por la misma situación que deben ser muchísimas? ¿Qué les recomendaría o qué consejo le podría dar a usted? Yo en mi teléfono tengo más de un millón y medio de mensajes, de pedidos de auxilio y denuncias. A esa gente le digo que no baje los brazos, que me esperen porque estamos súper debordados. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el tema de la niñez a través de Nación, ministro de Niñez, Pablo de la Torre, con Ana Marmorra, la secretaria de SENAF, la subsecretaria Miriam Donati, y bueno, esperar y luchar. El día martes abrieron en Tucumán la primera asociación. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir esta asociación? ¿Cómo va a acompañar a la población? ¿La gente se puede acercar y donar? Mirá, nosotros no pedimos donaciones. No pedimos nada, absolutamente nada. Solamente nos manejamos con los recursos que podemos y tenemos. Los niños no necesitan plata, necesitan amor, nada más. Y que tengan miles de ojos puestos sobre la niñez. Sí, se abrió el día martes la sede aquí en Tucumán. La sede madre, la asociación está en General Pico, pero bueno, vamos a tratar de, con Pablo de la Torre, el ministro de la Niñez, abrir en toda la República Argentina una sede de Lucio, presentando conjuntamente un CDI de Nación para la atención y la vulneración de los derechos de los niños. O sea que las familias pueden recurrir a ustedes para asesoría. Totalmente, a partir del día lunes, a ver si está Lili por allá, del día lunes ya va a empezar el funcionamiento del teléfono que va a tener para pedir ayuda y asesoramiento a la asociación. La intención es trabajar conjuntamente de niñez de cada provincia para solucionar los problemas de los niños. Excelente. Y por último, Ramón, le agradecemos su visita. Sabíamos que estaba con muchísimas reuniones. ¿Dónde puede encontrar la gente la página para que empiecen el apoyo? Que ya nos mencionaba que hay más de 60.000 firmas. Sí, 60.000 firmas. En el Instagram de Lucio Abel Dupuy, entran en la página del Instagram, es un Gold Chan, que entran ahí, firman. No pedimos plata porque la página te pide si querés colaborar para que siga visibilizando. No, no pedimos plata. La firma solamente. Muy bien. Por último, vemos que lo acompaña un gran equipo. La familia está muy unida. Eso le da la fuerza y la fortaleza de seguir adelante. Porque me imagino que en estos temas también hubo palos sobre la rueda. Yo totalmente, olvidate. Yo viajo por todos lados con mi señora porque, bueno, somos trabajadores independientes. Pero si yo le dijera a mis hijos, acompáñenme y a mi nuera y a mi yerno, estarían todos acá, quedate bien tranquilo. Porque la familia es muy unida. Tenemos muchos valores, tenemos un amor inmenso para brindar y nos estarían acompañando. A mí ahora, en este momento, me acompañan los abogados de aquí de Jujuy. Me está acompañando Lili Ruiz, que es la presidenta de aquí de la asociación. Excelente. Bueno, Ramón, de nuevo muchísimas gracias. Fuerza en su lucha. Y lo que necesite también, si quieren en algún momento comentarnos de manera virtual, podemos conectarnos y saber cómo va todo para mantenernos informados. Cuando ustedes sean necesarios, plena disposición de ustedes, tienen mi teléfono, pueden llamarme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar de aquí nomás el programa. Flor, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana.